Hola, ¿qué tal? Mentes brillantes. Vamos a seguir con estos ejercicios de división. Y presta atención cómo se hacen. Entonces dice, expresa cada fracción como un número decimal. Entonces vamos a hacer esto. Para dividir un número decimal por 10, por 100, por 1000, lo único que tendremos que hacer es mover la coma decimal a la izquierda tantas posiciones como ceros tenga el número. Entonces presta atención acá. Vamos a colocar esta expresión así. 75,2 dividido entre 10. Y ahora sí, presta atención a lo siguiente. Acá me está diciendo, cierto, este 10, que nos toca mover la coma decimal un lugar a la izquierda. Entonces entonces nos queda así. 7, 5 y 2. Los volvemos a escribir así como está. La coma decimal está aquí, se mueve un lugar a la izquierda y entonces me queda 7,52. Y entonces ya terminamos ahí. Esto que está aquí es igual a 7,52. Ahora miremos este otro. Este número que está aquí lo volvemos a copiar. Y entonces me queda 7,52. Y entonces este 100 me está diciendo que mueva la coma dos lugares a la izquierda. Y entonces mover los dos lugares a la izquierda me queda 7,52. Y entonces de una vez lo vamos a hacer. Y volvemos a escribir estos números. Y eso es todo. Ahora seguimos con este. Volvemos a escribir esta expresión que está en la parte superior. 186,7 dividido entre 1000. Y ese 1000 me está diciendo que mueva la coma decimal tres lugares a la izquierda. Y entonces vamos a escribir estos números así. Entonces lo alejamos un poquito del igual. Y entonces como nos queda la coma está aquí. La vamos a mover tres lugares a la izquierda. Recuerde que hay tres ceros. Entonces lo movemos a la izquierda tres lugares. Uno, dos y tres. Y le colocamos el cero. Y ya terminamos. Ahora vamos a seguir con este otro. Entonces volvemos a copiar el número que aparece en la parte de arriba. 75,6 dividido entre 100. Y entonces me está diciendo mueva la coma decimal dos lugares a la izquierda. Volvemos a escribir este número así como está sin la coma. Y esta coma la movemos dos lugares a la izquierda. Uno y dos. Y le colocamos el cero. Y entonces me quedó así. Ahora sí, amigos y amigas. Los sigo invitando a que se suscriban a este canal Canela Mental. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.